Pincelada humorística. ¿Cuál quiere cantar? Un músico ambulante estaba en una esquina tocando la guitarra cuando de pronto un policía se le acercó y le pidió que le mostrara su permiso para trabajar en la acera. No tengo, le dijo. De veras, replicó el policía. Entonces tendrá que acompañarme. Está bien, ¿cuál quiere cantar?